¿Qué es la reforma tributaria? La gente dice, me van a quitar lo mío. La gente dice, voy a perder mi trabajo. La gente dice, mi empresa no va a ser rentable. La gente dice, se me viene una reforma confiscatoria. Pongo lo que tengo de mi capital a salvo y lo pongo en dólares, lejos de aquí. Bien fácil de explicar, ¿no es cierto? Muy complicado, doctor Fernando, escuchar las declaraciones del presidente Gustavo Petro tratando de justificar o de más bien de trasladar culpas porque lo que ha dicho en las últimas horas es que los medios de comunicación, él dice que se levantó a leer una publicación de un medio escrito, por lo que entendí, y que, por lo que sí, lo que le escucha en el audio, y que él estaba leyendo eso y que le parecía injusto que dijeran ese tipo de cosas, que la reforma tributaria va a afectar a los más pobres, que ese medio de comunicación, y lo dice porque los que van a ser grabados son los medios, entonces, que le tienen miedo a la reforma y que por eso mismo hacen mala propaganda. Pero, ¿dónde está la mala propaganda? Si es así como lo dice el señor Petro, ¿dónde está la mala propaganda cuando lo que se ha demostrado, doctor Fernando, es elemental? Claro que hay una reforma que va a encarecer todos los productos, las hostias, las obleas, las compotas, los embutidos, las gaseosas, las bebidas que no son gaseosas pero que son azucaradas, por supuesto los insumos de panadería y galletería, de pastelería, se van a encarecer, no es un mito que el pan va a subir de precio, claro, no voy a decir que el pan vale 200 pesos, porque resulta que depende de donde usted viva, ¿no? Aquí un pan me vale mucho menos donde yo vivo que lo que me valdría seguramente en una ciudad principal de Colombia, eso depende de donde se encuentre uno, pero que claro que está más caro, claro, y va a ser más caro, pues por supuesto, dice él que culpa es que nosotros no cultivemos, tenemos aquí muchos de esos insumos necesarios para la panadería y que por eso es tan caro, quisiera que escucháramos parte de su explicación, precisamente el día de ayer, sobre cómo se afecta el bolsillo, no de los colombianos, sino de los que están en los medios de comunicación, escuchemos. ...interna, y entonces también eleva los alimentos. Leían un artículo esta mañana en Twitter, de algún periódico de ayer, que cómo se nos ocurre poner la reforma tributaria si se va a elevar el precio del pan, de una manera bastante triste de manipular la opinión pública, porque el dueño del medio es al cual le vamos a cobrar los impuestos, y entonces por su, digamos, falta de solidaridad con la nación en un momento de crisis para disminuir el déficit fiscal, no debería intentar mover la población con algo tan vital como su necesidad de suplir el hambre, a ver si sale a las calles a destruir la reforma tributaria, que no le va a poner impuestos al pueblo, sino al dueño del medio. ¿Cómo le parece, pues, al dueño del medio es el que se va a agravar? El dueño del medio va a tener que comer mucho pan. Claro que tendrá una disculpa, ¿no? La guerra en Ucrania y las circunstancias internacionales, la inflación en los Estados Unidos, pero acá se pondrá no un grano de arena, sino una montaña de sal encima, la reforma tributaria. Sí, señor, se va a encarecer el pan, con el pan las gaseosas, y con las gaseosas los embutidos, y con los embutidos todo se va a encarecer. Lo primero que mira un inversionista extranjero cuando quiere arriesgar su dinero en otro país es cuál es el régimen tributario que va a tener que enfrentar. Lo primero que mira, eso es elemental. Ah, no, 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 en ese país la situación tributaria es descomunal. El 70 o el 80% de las utilidades se las queda el gobierno. Ah, ya no voy, allá no voy. Búsqueme otro país, búsqueme otro lugar que sea amable para la inversión extranjera. Y están sobrando esos lugares en el mundo que han entendido que uno de los atractivos para el inversionista extranjero es un régimen tributario equilibrado y justo. De manera pues que al presidente Petro hay que decirle que no son los dueños de los medios, sino la gente que oye los medios, que ve los medios, que lee los medios, la que tendrá que pagar sus impuestos. Yo quisiera, aprovechando, doctor Fernando, el momento, quisiera leer. Hemos visto, por supuesto, hemos leído en parte la reforma tributaria. No voy a hacer, a decir, vea, me la leí completa. No, son 348 páginas y entre tantas cosas que hay que hacer en el día no se puede sentar uno solamente a leerla. Pero por supuesto que hemos visto los temas que nos interesan de sobremanera. Uno de ellos es el de los alimentos, la lista de algunos de los alimentos que se encarecen. Y si no quieren creer, porque obviamente hay mucho petrista que escucha, oye y no escucha, pero escucha o no oye, no quieren creer, hombre, léanse la reforma. Está el texto a disposición de la ciudadanía a través de la página del Congreso de la República. Ahí está, 348 páginas, más de 80 y tantos artículos para que la puedan ver. Y en el capítulo que llaman ellos de impuestos saludables, que es el título décimo, ustedes van a encontrar que se graba entonces el pan corriente, la harina para tortas, el cereal para el desayuno, las arepas precocidas, las galletas de sal, las galletas de dulce, cualquier marca, no piense, porque ahí está. Por supuesto, el pollo expresado por libra, la mortadela, las salchichas, el jamón, el chorizo, el salchichón. También depende, obviamente depende, y aquí hay unos dependen muy complicados. ¿A qué le llamamos salchichón y a qué le llamamos mortadela? Ojo con ese temita, porque eso no está definido de manera correcta o clara, por lo menos en esa reforma. La gelatina lista para consumir, las chocolatinas, el helado, la salsa de tomate, la mayonesa, la mostaza, la salsa de soya, paquete de frituras para el consumo en el hogar, las papas fritas, qué sé yo, los doritos, demás cosas que se consumen en paquete. La leche en polvo, el frijol de tarro, el café instantáneo, el chocolate en pasta, o sea el chocolate que uno prepara para el desayuno. La gaseosa, por supuesto, los jugos instantáneos, o en polvo, helados de crema, galletas de panadería. Bueno, aquí algunos de los elementos, por supuesto, las obleas, las hostias, también van a estar grabadas por cuenta de la reforma tributaria. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué dicen que esto no afecta al pueblo colombiano? Bueno, lo que acabo de leer es lo que consumimos todos los días, cualquiera, porque es que aquí también el doctor Fernando me cuenta de que es que los ricos y los pobres, porque esa es una estrategia que tiene de hacer política este tipo de, estos modelos de gobierno socialista, ¿no? Poner a enfrentar a los negros con los blancos, a los ricos con los pobres, a los indígenas con los blancos, a las mujeres con los hombres, y todo el tiempo es generando odio, generando rabia entre uno y otro sector. Entre los bienes grabados, ¿mencionó usted el café? ¿Va a ser más caro tomar café? El café, ya permítame, veo mi larga lista de bienes. Sí, en lo que usted le dio, figurado, apareció el café. Leí chocolate, café instantáneo, café instantáneo. Café instantáneo, bueno. Y el polvito que a veces a la gente le gusta, ¿no? El polvito que le echan al café, para darle sabor y color. Es de mucho gusto, de hecho. Muy bien. En todo caso, pues, la reforma tributaria va a ser un desastre. Nosotros guardaremos celosamente las declaraciones de Óscar Darío Pérez, para que ha llegado el momento en que empiecen las disculpas y las explicaciones de por qué eso no debía ocurrir, pero ocurrió. Bueno, pongamos al aire a Óscar Darío Pérez advirtiéndolo. Se va a encarecer todo. La reforma tributaria es un desastre para la nación, en momentos en que los ingresos de la nación son los más altos de su historia. En esos momentos viene la reforma tributaria de Petro. Muy bien. Seguramente ese fue tema de conversación con Maduro, para que Maduro le explique lo bien que le ha ido con las reformas tributarias que hizo en Venezuela, que lograron verdaderas hazañas. Reducir la producción de petróleo de 3.500.000 barriles por día a 600.000 o 700.000 barriles por día, eso es una hazaña. Ah, claro, es que allá sí aplicaron la teoría del decrecimiento de la que habla la ministra Irene Vélez. Vea, allá sí. Claro, allá sí lo aplicaron. Y por eso la gente se tiene que ir de Venezuela y sí, y se han ido de Venezuela cerca de 7 millones de personas. Entonces es una manera de contrarrestar el problema económico. Menos gente para repartir lo poco que están produciendo. 7 millones de personas. 7 millones de personas son un país. Muchos países apenas tienen 7 millones de habitantes. Apenas. Me gustaría que se viera aquí cuál es la población de Uruguay, cuál es la población de Paraguay, cuál es la población de Bolivia, para que comprendan lo que estamos diciendo. Y de las grandes ciudades, Bogotá tendrá eso, tendrá 7 millones de habitantes. Es como si a toda la gente de Bogotá la pusieran a caminar por una trocha y la sacaran del país. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. De manera que Gustavo Petro tendría mucho para aprender de lo que le enseñó Nicolás Maduro en esas obras de reunión. 7 millones de habitantes tiene Sierra Leona, tiene 7 millones 600 mil. Libia tiene 7 millones 246 mil. Paraguay tiene 7 millones 505 mil habitantes. Kirguistán tiene 6 millones de habitantes. Nicaragua 6 millones de habitantes. Serbia 6 millones de habitantes. Bueno, son muchos países, muchos países. Es más de lo que no me puede pensar, que son de población parecida. Parecida a los 7 millones a los que han salido de Venezuela, huyendo de Nicolás Maduro. Entonces, vea pues los efectos que estas cosas.